Pedro, trabajando en el auto de Camilo Echeverría y te vemos muy bien acompañado, ayudado por estas dos chicas. No, bueno, trabajando por supuesto, iniciando una nueva etapa con Camilo, con su equipo acá en Neuquén. Y el motivo de las chicas es algo que ellos, hace mucho que Camilo y el papá tenían pensado incorporar. Bueno, primeramente tienen un convenio hecho con un colegio importante acá en Neuquén. Y bueno, de a poco se van incorporando chicos que hacen las pasantías, que cumplen con actividades escolares dentro del taller. Y a los que más les gusta, por ahí se van perfilando dentro de la disciplina. Y en el caso de las chicas, bueno, está Mavi, que ella es prácticamente recibida de ingeniera mecánica. Y en el caso de Ari, ella es más jovencita, terminó el colegio técnico. Y está empezando la facultad, entonces está en otro paso, digamos, pero viviendo las mismas cosas. Y digamos, sacándose el gusto que por ahí muchas oportunidades las chicas no tienen en esto. Mavi, ¿cómo te trata este ambiente del turismo carretera? ¿Cómo ha sido trabajar en un auto de ETC? La verdad, muy bien. Mucho, es muy reconfortante el ambiente, los compañeros, el equipo, el piloto. Todo el tiempo un aprendizaje continuo. Y bueno, queremos seguir encaminando todo este proyecto, a seguir avanzando y creciendo y con la ayuda de todos ellos. Y en tu caso, ¿qué estuviste haciendo en el auto de Camilo? Mi caso es como que ayudo de todo un poco. Puedo ayudar a Garófalo pasándole las cosas, sino a Ariel en todo, en la caja, lo de ayer, todo. Pedro, bueno, ¿cómo fueron estas primeras horas con las chicas? ¿Cómo viste la adaptación? Realmente muy bien. Yo siempre fui un defensor de la capacidad de la mujer a la hora del orden máxime cuando a alguien le gusta, ¿no? Porque esto te tiene que gustar. A veces, inclusive el pibe, el varón, cuando no tiene la pasta del automovilismo y no lo sienta en la sangre, tampoco sirve, ¿no? Entonces, esa condición no es excluyente del sexo. En este caso, las veo muy comprometidas porque van al taller. No es que vienen acá, que esto es la parte de color del automovilismo, es el autódromo, ¿no? Yo a ellos las conocí en el taller, participando y preguntando cuando se armaba un blocante, cosas que por ahí te llaman, suenan a raro. Pero bueno, ahí estamos. Bien.